Te digo algo, don Janice, cama, te digo algo, fíjese que sinceramente yo creo que ahora todo nos va a salir bien y aparte de eso que la comida está rica todo, fíjese. Sí, todo está bien rica. No, sinceramente casi todo está bueno. Sí, lo que hemos probado sí está bien rico. Es que no he probado nada más. Pero nosotros te contamos que sí está bueno. No me he dado a probar. Sí, yo he ido a pasar. Está bueno. Uy. Oye, lo bajo y lo tapo. Sí, hay que taparlo. Ya estuvo el chino. Ah, sin taparlo. Mi pregunta es dónde lo pongo porque si lo pongo. Cama y después va a hacer el moro. Cama, 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 cama. Después va el moro. Ok, vamos a hacer el moro. Después procede el moro. Sí, está bueno. ¿Verdad que está rico? Ah, como no tiene idea. Mi parte favorita, dice. Oye, ¿cuál dieta? Sí, hay bastante comida y variedad también. ¿Qué diablos? Ya, la vamos a la casa. Hay variedad de comidas. Miren, se va a dar gusto. Como no tiene idea, hay variedad de comida. Sí, todo sabe. ¿Le gusta el cerdo a usted? Sí. Hey, ha hecho un platillo que... Uh, papá. Va a ir aquí encantado. Vamos a ir a ver si van a hacer el moro. Metido. Vamos a ver si va a hacer el moro. Vamos a ver el moro, pues. ¿Cómo vamos por aquí, bésil? Sí, aquí vamos ya. Uy, qué rico se ve. Sí, está bien rico. De verdad. ¿Vos qué vas a hacer? Este, la pasta pene. Ajá. A veces siento raro cuando me vienen a preguntar. Porque si no pene es una pasta. Ajá. Pero pene también es la parte masculina. Ajá. ¿Qué vas a hacer? Pene. ¿Cómo vas a querer? ¿Qué es lo rico? Sí. La pasta pene. Sí. Yo quiero pene. Sí, es que sí. Se ve bien rico más con la cremita. Muchísima. Delicioso. Vamos a hacer el moro. A ver, vamos a ver. Ok, ya te dejo, te dejo. ¿Qué pasó? Ya a hacerlo, a hacerlo, vamos. Sí, a hacerlo. Ok, 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 ok. Yo creo que ha llegado del tesoro, no rico. Todos estamos ansiosos por el moro. Ya, mi nombre. ¡Huela! Todos estos estamos esperando el moro. ¡Qué bonito se ve todo esto! Este, nomás que Norma. ¡Huela! Sí, se ve rico. La piña, vaya, la piña tiene que ir pelada. La pelada más tan solo. Sí. La piña tiene que ir pelada y ya cortada. Pero, ¿por qué no mejor esta, porque hay corrosión y allá que hay, aquella? Ah, bueno. Ah, bueno, pero estas piñas van a quedar porque nadie se va a comer así, obviamente. No importa, nosotros las hacemos frescos, ¿está todo? Ay, sí, guajá. Entonces, aquellas van a ir así, en otra de acá, con la sandilla, va a ir rolajadita, y esta de forno así. Pero sí se ve bien bonito. Sí, se ve bien bonito. ¿Cómo vamos por acá? Ajá, primera vez. ¿Patty, ya vas a terminar con las lasañas? Yo solo lasaña y termino. Ah, sí, te ha abundado. Es que no la quise hacer más temprano, porque como, para que me quede aguadita. Ajá, pero sí. Pinta bien, pinta bien. Tu lasaña queda rica. Obvio. Sí. Obvio, no, es que le ayudamos, pues. Ay, tengo mis ayudantes. ¡Huela! ¿Tenés tus pinches? Es que le ayudamos a mí. ¿Esos pinches hoy, pues? ¡Huela! Quiero terminar lo mío. Ah, ya estuvo. Ya, ya estuvo. Está bueno. ¿Y cómo te quedó? ¿Te quedó rico? Riquísimo, porque me ayudó Yancy, la mamá de Yancy. Ah, pues sí, ah, pues sí está rico. Sí, más que el ojo, cómo lo andás, sí. Desde ayer. Y te fuiste y no te llevé las gotas. Sí, lo último, ya mío, papi. Pero bueno. Ok, vamos a ir a otro lado a ver qué fue. Es que miren, sí se ve rico, ¿eh? Panes con ajo. Sí, la frutita. Y hay más panes con ajo, ¿eh? Uy, sí se ve rico. Vamos a ver. ¿A dónde va a ser el moro? Cama. ¿Y el moro? Ahorita. Ah, ok. Ok, ok. Que termine la pasta a la vez, sí. Para hacer el moro. Ok. Qué rico. Solo van a esperar que esté eso para hacer el moro. Y después pueden pasar el moro. Sí. Sí, el moro es el último porque es más rico así. Sí, más calentito, sí, es cierto. Uy, qué rico. Se ve bien rico, sí. Claro, claro, claro. Se la quiero probar. Siempre he deseado eso. ¿Cómo está? Delicioso. Delicioso la carne blanita. Está bueno. Conta, 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 conta. Sí, está rico. Ok. Qué delicioso está. Sí, está bien rico. Al palo está la espía. Vamos a ver. ¿Cómo vamos? Venga. Ok, claro. Quiero ver. Quiero probar eso. No, es que no. No, es que no. Yo quiero probar eso. Es que no, hija. Para la cantidad de carne, esa, hija, no sé. ¿Y qué le falta todavía, hija? Es que miraba, tocaba aquí. Esto está frío, hija. Y esto no necesita estar así. Míreme, míreme. Yo la quiero probar. No, hombre, pero... Está rojita, obvio. Ah, la carne de obvio está buena. Está buena. Está buena de sabor. Sí, está buena de sabor. No, no. Está cruda, ¿verdad? ¡Hi! No, no quiere falta el sabor. No, mi hijo, pero ya va a ver qué va a empezar. Ah, como hojas. Yo creo que sí. ¿Quieres probar? Mire cómo va a poner. Va, apostemos. Quiero que me diga un dato. Yo también creí que iba a empezar a la cueva. Este, la canasta mañana va a ser de química. Voy a hacer, espérame, voy a ver allá. ¿Qué? ¿Chapas? ¿Chapo? ¿Ya estuvo? ¿Ya terminaste? ¿Ya estuvo? Mira, si no me ayuda a ella, en verdad, no fuera ni a la misma. Bueno, pero a la mitad hago. Sí, me echaba la mano. Pero mira, sí, cuela, se le hizo bastante también. Sí, me dijo camarón, que si no llega a alcanzar esto, me vengo rápido a picarlo. A picar el otro. Ah, pues sí. No, pero es bastante, la verdad. Sí, es bastante. Pero no, lo que pasa es que aquí le voy a dar la chiquilita. Ah, sí, es cierto. Y no tengo que agarrar para ahí, estábando. Ah, sí. Es que acá van a agarrar dos personas. Y una es para panes. Y a los panes se les pone una cierta cantidad. Ajá. Pero gracias a Dios ya vamos terminando. Sí. Así que no aguantamos las manos cada vez. Ah, me imagino. Al final ella ya ha sido cuerda, terminó, viate. Es que le ha tocado trabajar, va. Ya no podía. Ya no. Ya no le daba para más la mano. Ay, Dios. Pero ya casi, casi finalizamos. Pero sí, se ve que sí les abundó. Sí les abundó bastante. Sí. Pero todo rápido. Sí. Han salido rápidas. ¿Cuánto le son de cebolla? La entera echársela. Sí. Porque es bastante, sí. Ya ves yo como cocinera dándote indicaciones también. No, yo le digo, oye, que al final viate que me va a terminar gustando la cocina. Sí. Es bien chévere. Además cuando, este. Es que es bonito. Sí, es súper bonito. Cuando la disfruta, cuando le gustas lo que hacer. Cuando le pones amor a las cosas y todo, hasta más rico te sabe. Sí. Pero sí. Ella dice que le gusta cocinar. Sí, se le ve, fíjate. ¿Por qué sale ese chistín ya? Chistín, sí. Sí le gusta cocinar a chistín. Va bien, fíjate. Yo medio fui ahí por ahí a observar. Pero va bien, sí. Esperemos que le quede rico. Porque a veces la presentación es una cosa. No, y acá era para que venía aquí donde ella y le decía. Mami, fíjate. Que pasó que va quedando. Jajaja. Esperemos que este, ¿verdad? Si le quede. No, él no le puede echar mucha sal. Ajá. Le voy a echar mucho más. Sí. ¿Están apoyando, verdad? Es que las mamás, sí. Mira a mi mamá. ¿Cuánto me apoya mi mamá? Sí. ¿Cuánto? Es súper. Sapo, qué vergüenza. A mí nunca. ¿Cuánto me ha ayudado? ¿Cuánto me ha ayudado? Camarón, si ella no me había ayudado. Ay papá, ¿qué es la mitad? Bien dijo, bien dijo la, 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 la chicle. No sé, para nada. Sí, sinceramente. Me falta todavía, viejo. Bastante. La verdad que sí. Me falta, pero lo ha intentado, Camarón. Este pobre necesita ayuda, mire, le ayuda a usted a hacer. A decir, usted está acostumbrado a suciarse las manos, dice, porque necesita ayuda. por qué la ponemos a trabajar también la ponemos a trabajar camas tenga yo le quiero dar un abrazo a ella ayer anduvieron juntas ayer anduvieron juntas verdad también es decir de ayuno la cua aquí segunda 4 sólo hembras ni un varón pues no mucho yo preparo una pasta yo preparo una pasta su aprobación si hasta toparse si le ayudaron es que eso sí está bien rico pero pues si hoy sí ya casi vaya casi ya casi ya poquito si a veces uno dice yo solito puedo pero cuando me digo bien apretar se necesita alguien que le esté ayudando pobrecito la atención la tiene así va que está bien bueno eso va la tía lo hizo mira nayely a probar a ella qué tal cómo está ustedes van a saludar así que si son bien bonitas y porque les da pena ustedes dos como que si fueran gemelas o son gemelas se parecen demasiado que si son bien bonitas si también son bonitas ale son súper bonitas